En el Día Internacional de la Mujer, queremos destacar el crucial rol de la mujer peruana migrante en el exterior. Actualmente existen más de un millón de nuestras compatriotas que dejaron valientemente nuestro país para buscar un futuro mejor para ella y su familia. El 57.8% de las mujeres peruanas que viven fuera del país envían remesas de dinero a sus familias, contribuyendo de esta manera a su sostenimiento y a la economía del Perú. En el Día Internacional de la Mujer es necesario recordar, fortalecer y proteger los derechos humanos de la mujer migrante. Y de esta manera, protegerlas de flagelos relacionados con la migración irregular, como son el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. En el Día Internacional de la Mujer, felicitamos a todas las maravillosas mujeres, en especial a la mujer peruana migrante. Un beso muy grande para todas ustedes.